En su segunda oportunidad Y trae porra me parece, Carlitos Aragón, ¿dónde está la porra? Este evento es llevado hasta ustedes por www.caballo.tv En la madrugada ya estarán las fotos, los videos, la premiación, todo Y sale Carlitos Aragón, vamos a ver si se acomoda Y ya no había nada Pero de todas maneras, el aplauso viene